Y es que realmente no sé cómo empezar Mil disculpas, mi perdón y lo que tenga que pagar por Mi comportamiento, por abrir heridas A quienes protegieron mi vida y destrocé sus sentimientos Puedo tener excusa y decir es que era un crío Pero una vez crecido seguí siendo parecido Egoísta, egocéntrico y malcriado al máximo Clásico comportamiento de un niñata auténtico Que al médico, mi padre, por los nervios, por mi culpa Reconozco que esto es serio, ya son miles de disputas La ruta que seguía tan solo era ficticia Creía ser más calle actuando con malicia Muchos ya quisieran tener lo que yo tuve Tuve más de lo que quise, hice días de alegría Soleado, en sed de otoño grises, divice mares helados Nunca mire a quien pise yo Un adolescente destructivo en peligro En un barrio con la mano al alcance del delito Jugando con droga, las horas no pasan Debí portarme mal por fuera y respetar en casa Estropeándole la vida a los que siempre me han cuidado Y ahora mejor que sepas por qué esto he recitado Conversaciones largas de mis padres resultaron ser Los mejores consejos que nunca me habían dado Y ahora destrozado que esperaba Aunque viviéramos dos siglos no podría hacer nada Ellos siempre perdonan aunque digan que no dicen sí con su alma Y jamás te abandonan si lo hacen del infierno No se salvan Y se amarga mi existencia Supe quienes eran mi familia Creo en quien me quiere y en quien me cuida Y no lo que se escribió en la Biblia Herida insípida, mi vida de desgracias goza Pero resisto de improviso He visto más cosas que el cabrón de Jesucristo Ahora que soy consciente Solo queda el presente Y aunque me pidan mil perdones No hay verso suficiente Ahora que soy consciente Solo queda el presente Y aunque me pidan mil perdones No hay verso suficiente No hay verso suficiente Ahora que soy consciente Solo queda el presente Y aunque me pidan mil perdones No hay verso suficiente Ahora que soy consciente Solo queda el presente No hay verso suficiente Quiero que se sepa Que les llegue esta letra Que compartan cada pena Como un solo plato En una mesa llena Y que sin habla se rapea Aunque te encierren donde sea No hay quien gobierne este arte Mi odisea Y si buceas y te encuentras Recuerdos ingratos Haz un trato con tu vida Deja de ser novato Mata arrebatos Pasa de cambiar buenos ratos Por maltrato Ven y sé sensato Mente intacto Yo me enfrenté y salí intacto Yo Vaya mierda Joder Que coño he estado haciendo Con mi vida Ellos siempre cuidándome Y dándomelo todo Y que he ofrecido yo Joder Mierda nada más Me siento mal Son pocas las ganas De morirme Lo siento ¿Sabes? Respeta a tus padres Respeta a la gente Que te cuida Y que te quiere Cabrón No seas como yo La vida Vaya'ndromo todo Tienes en la vida Y que te cuida Vaya'ndromo todo Gracias.